Música 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 el corazón que es ya presente, cada voz que es ya la, cada pequeño gazon, cada pequeño que es en la presencia, Señor Dios, que responda a este rendimiento. Y en el mando de la ley no puesta de Jesús Cristo de Nazaret, que va a ser peñido. Y ahora, Señor Dios, el mando de tuernos, tu investis en esta. Y en el mando de Jesús Cristo de Nazaret, para el poder y la autoridad y la puesta, para abordar a nosotros mismos. Y en el mando de Jesús Cristo, nos lié, tu fos que éterna, tu fos que des voces, te déboise. Y t'as capaz de ser reza, en flash clotu, ser reza, en e nombre de Jesús de Nazaret. Nos lié au nom du sang versé de Jésus. Nos declarés des calduces totales, dans le nom du sang versé de Jésus. Y ahora mismo, el mando de tuernos, pre-control. Servici, pre-control. Adoration sable, en e nombre de Jesús. Pre-control. Adoration sable. En e nombre de Jesús. ¡Suscríbete! 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 Amén. Amén, Amén. 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 Ellos fueron sacados y conquistados en el desercer y le raccortaron. Ellos se demandaron y le derrubar en sus corazones y se montaron en el campo. Y se montaron en el campo, jaló por Moisés, son gran arón, el cielo éterno. La tierra se abrió y en un tirón de la sangre y se refermó en la troupe de la rama. El fuego en la luz, la flamma consuma los méjantes. Ellos firmaron un rostro en oreja y se posicionaron en una imagen de fuego. Ellos echaron la gloria contra la figura de los que manganan el aire. Ellos olvidaron Dios, los salvadores, que había hecho de grandes cosas en Egipto. Des miracles en el país de Kham, des prodigios de la mer rosa. Y él parla de los exterminar, pero Moïse, en son élu, se tait a la brèche devant lui, para retomber su fureur y l'empêcher de la destruir. Ellos méprisèrent el país de la diarición. Ellos no cumplieron a la palabra de l'Éternel. Ellos murmurèrent a la tente. Ellos no veillen point a sa voix. Ellos no armé pour jurer de la faire tomber dans le désert, de faire tomber la postabilité parmi les nations y de les disperser au milieu des pays. Ellos s'attachèrent à la pérot et mangèrent des petits sacrifiés morts. Ellos émitèrent l'Éternel par leurs actions y de la plaie qui émulsions parmi eux. Finé se leva pour intervenir et la presse arrêta. Cela lui fut répliqué la justice de génération en génération pour du jour. Ellos émitèrent l'Éternel près des eaux de Vébica et Moïse fut puni à cause d'eux. Car ils ébrouillent son esprit et ils exprimeraient la mère de l'aide. Ils ne détruisent point les peuples que l'Éternel leur a emmené de détruire. Ils se mêlèrent avec la nation et ils abrièrent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles qui fuient pour pleins de pièges. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs fils aux idoles. Ils répandirent le sang d'innocents, le sang de leurs fils et de leurs filles. Ils sacrifièrent aux idoles de Canaan et le pays profané par des moeurs. Ils se souvirent, souillèrent par leurs hommes. Ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamera contre son peuple et les prises en horreur de son héritage. Ils les livraient contre les mains des nations, ceux qui réalisaient dominants sur eux. Verset 42. Leurs ennemis les oprimèrent et ils furent humiliés sous leur puissance. Plusieurs fois, ils les dérouvaient, mais ils se montrèrent rebelles dans leur dessein et ils devaient malheureux par leur dignité. Ils virent leur détresse lorsqu'ils compagent leur suffocation. Ils se souvèrent en la faveur de son aviance. Ils le pitiéaient selon sa grande volonté. Ils l'excitent à prouver la compassion que tous ceux qui ont été captifs. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations. Amen que nous célébrions ton Saint-Band et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que le peuple dise Amen. Loué ! Béni soit l'Éternel, le Dieu de Péracat, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Loué ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Aclamons, Seigneur ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! No es el Padre, no es el Padre La noche es mi amor Cuando Dios le gusta Me vuelve, me vuelve Me vuelve, me vuelve Me vuelve, me vuelve Cuando Dios le gusta Me vuelve, me vuelve La noche es mi amor Me vuelve, me vuelve Me vuelve, me vuelve La noche es mi amor Me vuelve, me vuelve 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 Cuestamente, no grito y chiena Meu padre, meu a ti Lame, padre, oh my oh my Amén. 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 ¡Amen! Chanté. a su nombre a su nombre gloria a su nombre gracias a su nombración pasó Y ya está. 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 Antes de comenzar a lanzar, quiero compartir con cada uno de ustedes una porción de la palabra que se presenta en Jonás, versículo 1, capítulo 1, versículo 3. Que dice, pero Jonás quiso escapar del Señor y se fue hasta Tarcís, bajo a Jope, donde encontró un barco que salía a Tarcís, para las razones para el Señor. En la misma nos dice, hoy es un culto de ofrenda de gracia. ¿Amén? Cuando Caín y Abel fueron a darle la ofrenda al Señor, Caín le dio lo que le pareció, lo que le sobró. Solamente cogió y lo llevó a retar. Iglesia de la Cá, ¿qué ofrenda tú le trajiste al Señor en esta mañana? A ver, escogió, le sacó al Señor lo mejor. Yo no vine a predicar, yo vine a decirle a la iglesia, ¿qué ofrenda estás dando al Señor para que restaure la iglesia? ¿Qué ofrenda tú le estás dando al Señor para que el Señor cambie tu corazón? No, entramos en una pandemia, nos taparon la boca, nos cerraron la iglesia, abrieron la iglesia ahora. Ahora que para nosotros adoran, hay que decir que levanten su mano. Para que ustedes digan gloria a Dios, la zona que está cerrada, hay que decir, digan gloria a Dios. Quiero que le, que le está.